... ... ... ... ... vamos a regresar ahora con un poco de este voz a mí ya les advertí la semana pasada que hay bastante aprobado con mucha correspondencia un examen más definitivamente hay que dar por eso la razón es que Ya dejenle a ustedes que aprovechen todos los documentos y hay que estudiarlo, ¿cómo diga? Este es un capítulo que vamos a revisar algunas enfermedades, no todas, que definitivamente no podemos revisar todas, porque hay situaciones genéticas, pero llevarlas un poco a lo que es el diagnóstico de laboratorio, quinta mínima tecnología, porque las dos cosas son importantes a nivel de control de la enfermedad de los dos. Esto de acá está en la revista Lachut, son las nuevas, ya no solamente las millas, neuronas 1, etcétera, estas dos son neuronas nuevas, que ya hace más de un año la han publicado, es una neurona que prácticamente es como de una colección externa, ¿no? propia, la corteza, y este, como una especie de ensambladora, actualmente está en estudio de todas maneras, pero esa es la nueva neurona, se dan cuenta que hay muchas cosas que a veces exploramos, pensando que la atmósfera ya acabó, la atmósfera ya no hay más, ¿no? y esto es para, sirve a recordarle que cualquier problema de tipo neurológico, en este caso a nivel central, vamos a sugerir algunas situaciones de ahí, con respecto a los lóbulos y a algunas áreas, ¿no? que son la mayoría, no solamente motoras, sino también tipo sensorial. y esto para no olvidar que es importante, cada estructura, nos decimos de tomar examen acerca de ese, bueno, en el laboratorio que hacemos con todo esto, ¿no? o sea, que pruebas podemos nosotros llevar a cabo, y algunos días se localizan, quizás en alguna de estas áreas centrales, ¿no? en este caso también las, en este caso la glándula de la hipófrica, ¿no? donde tenemos bastantes elementos, ¿no? que sería si acá está ahí la lesión, ¿no? y si hay problemas, tanto en el bulbo, tuberancias, también tenemos que hablar acerca de los problemas respiratorios, ¿no? y esto es para que realmente recuerden que hay una importancia en cada uno de estos, porque las áreas de trauma, de trauma, de trauma, de traumáticas a nivel neurológico, implica que área es la más tocada, ahora, el cerebro es el 2% del peso corporal, llamamos, y ahí reciben casi el 20% del gasto cardíaco, es importante, también el corazón participa en eso, hay unas circulaciones de pánica, que más o menos implica 800 mililitros de la sangre, con minutos de la sangre, y la sangre, como menciona ahí, mantiene la temperatura ideal del cerebro, y prácticamente no, el cerebro no tiene un almacenaje, por esa razón que cualquier deficiencia de electrolito, deficiencia de algún metabolismo, va a provocar pues alguna situación también crítica, ¿no? dentro de lo que es el funcionamiento cerebral, ahora, esto es una parte de los estadística, que es importante ver, más o menos 6 millones de personas mueren por precedentes del cerebro vascular, a nivel del mundo, 50 millones en el mundo, son precios de filenso, 35.5 millones de demencias, que es el 30% y dentro de estas, pues está lo que es el 100 metros de aceite, que es importantísimo, pero se está trabajando mucho en el cronómico, y también hay un problema de cefaleo, migraña, que corresponde también al 10% de una prevalencia de tipo mundial, entonces a nivel cerebro se articula cefalea terrible, entonces debe ser ocular, porque estoy tratando de terminar un trabajo, pero es así, hay cefaleas, hay migraña, en todos los ritmos, de un momento u otro, etc. Bueno, ¿cuál es de las enfermedades neurológicas importantes para tomarla en cuenta, no?, y que nos ayuda a nosotros también a poder manejarlo, en el caso de que ustedes soliciten una análisis laboratoria, porque ahora se solicita mucho a esto, no? En el siguiente cerebro vacular, conocidas son tibus o stroke, también es, qué cosa es, qué significa, no?, es la injuria cerebral, aguda, hay disminución del truco sanguíneo, o hemorragia en algún área del cerebro, el resultado siempre va a ser una higemia, y el higemia va a provocarse en una lesión específica, un déficit neurológico, motor o sensorial, es decir, la siguiente cerebro vacular implica dos cosas, dos, eh, por un ciclo de explicaciones grandes, que de ahí hay un sinnúmero de elementos también mismos, pero dos grandes significan, un cerebro vacular en tipo isquémico, que tiene que ver definitivamente, no solamente a nivel cerebral, sino también cardíaco, la trombosis, el bovino, y también el hemorragio, en este caso siempre, la más frecuente es la suba de la neuroidea, salvo que otro sea por retorno o un TEC, en este truco, bastante, el accidente cerebro vacular, a nivel del mundo, es la tercera causa de muerte, y esto es repuesto ahí como el país del primer mundo, o el país desarrollado, y es la primera causa de discapacidad, y es cierto, porque ya no solamente lo vemos en pacientes o personas de edad normalizadas, sino también hasta el parqueo de 40 años hay problemas, hay una mayor incidencia, lógicamente, cuando hay mayor edad, con la parte vacular, definitivamente la que más se estorba, y generalmente el 80% de los problemas de una enfermedad cerebro vacular, tiene que ver con la arterioflerosis, entonces, que es lo importante de acá, sumando todo, que no solamente es el nivel cardíaco, sino también el nivel cerebral, todo lo que significa la arterioflerosis, y por lo que también es el tipo, ustedes tienen ahí dos cuadros estadísticos, los tenían que resumir, porque este es bastante largo, los que han hecho en la Cayetano, acerca de la prevalencia de pronóstico, al año, para sufrir un, de enfermedad cerebrovascular, cuáles son las complicaciones, y abajo también la frecuencia en los hospitales de ciencias biológicas, son dos cosas, y hay en todos los artículos, estas cosas, están con internet, se pueden bajar y ver si hay unas consecuencias posterior a la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes, hay una mínima conciencia, dice, del déficit sensorial o motor, cognitivo y afectivo, y hay déficit de tipo cognitivo en términos generalmente, con problemas de atención, la memoria, contenciones ejecutivas, todo lo que significa, de poder hacer alguna acción propiamente motor, y ustedes tienen ahí las dos causas, que son las más frecuentes, como regreso de la arroidea y la glomosis, y todas esas situaciones van a ser complicaciones de una cerebral. ¿Cuáles son las complicaciones? Yo les tengo una guía también, si está en internet, ¿cuáles son las complicaciones después de una cerebral? Las complicaciones van a significar que si no hay estabilidad motor, la sensorial es sensitiva, muchas veces por pacientes, van a sufrir el 25% de caídas, van a sufrir escaras porque muchas veces no pueden deambular, van a tener complicaciones y lesiones urinarias porque es que son diabos, van a tener problemas de neumonía, porque evidentemente está en un estado muchas veces, no comatoso, pero si está prácticamente echado, evidentemente los cuadros neumónicos y de edad también significa, y tanto también los problemas del tipo psicológico, el dolor, también se da en estos casos. muchos de estos pacientes también tienden a tener una depresión bastante constante, con un ACV, con incapacidad, etc. Ahora, ¿qué cosa se puede suceder con todo esto? Definitivamente, lo que más se maneja en laboratorio, que de esta manera en laboratorio se maneja en términos de hacer toda la cosa basal, y nosotros vemos ahí algunos elementos que nos va a ayudar a que hay un elemento hemorragico y químico a través de una tomografía computarizada. En caso de laboratorio, ¿qué importancia tiene un paciente con ACV? Y vemos nosotros ahí que tenemos que manejar lo que es la glucosa, y ahí se menciona que el objetivo es mantener esa glucosa menor de 200 miligramos, porque también tener una hiperglicemia, esto va también a aumentar la moda y mortalidad de estos pacientes con ACV. Estos pacientes que tengan una hiperglicemia, hay que controlarla, porque es importantísimo para mantener su estabilidad. El hemograma nos va a referir solamente a una anemia, la hiperglicia de oxígeno, puede haber polisitemia, o tronco, o tronco, o sotosis. Y también que todas estas cosas, como elementos secundarios, son factores también de mayor riesgo. O sea, hay pruebas de coagulación, que van a permitir también poder utilizar la hiperglicia, etc. Para estos casos de pacientes, para poder, igual que el corazón, hay un momento en el cual los biomas van a permitir también que haya hiperglicia, también va a haber lo mismo, la hiperglicia cerebral. De todas maneras hay que hacer enzimas cardíacas, porque una ACV también puede traer complicaciones, no solamente puede ser ACV, puede ser también un infarto al miocardio. Hay que hacerle también su biomas cardíacas. Y un AGA, porque definitivamente, dependiendo de donde está situado, en este caso la lesión, un ACV, va a perjudicar también el trastorno hemodinámico, y también va a haber problemas de la respiración. Entonces el AGA también es importantísimo manejarlo. Y lógicamente, valorar acá que esto no vuelva a una acidosis, lo mayor, es una complicación más en estos pacientes. Y hay que hacerle pruebas de función renal y por esas pruebas. Y las otras pruebas definitivamente significan por qué esta dificultad ha pasado. Hay que verlo si es un problema de otro tipo, colagenopatía, también hay un ACV por problema toxicológico, etc. Y en este caso vemos un en un lipidograma mencionando, porque es una arteria feroz y también muchas veces. Y aparte de todo eso, como hemos mencionado también el TAC, es importantísimo para ver la diferencia entre el ingenio y el coraje. En caso de la imaginología, y también en caso de el estudio de líquido océforo requirido, que son importantes, ¿no? ¿Qué nos piden a nosotros ahí en el laboratorio? Nos piden hacer una función a estos pacientes, tenemos que ver muchas veces con el color, o sea, no por mí, no estamos hablando entonces de que hay una situación en las pies ahí. También nos piden el porcentaje de las pies frenadas, supuestamente son porque baja y hay un tiempo en el cual se ha sufrido estos pacientes con ACV. Y la sangre que aparece en líquido océforo requirido, supuestamente por una hemorragia, no debe coagular, porque no hay factor de coagulación en eso. Entonces podemos decir nosotros que es por esa razón. Si hubiera coagulación, significa que es traumático, significa a través de la función. Y los repositos deben aumentar esa cantidad porque es una reacción de acorde inflamatoria también con todos los procesos que tienen estos pacientes. ¿Qué hay cuando hay un TAC? Cuando hay un TAC, es definitivamente un golpe, sacudeo, etcétera, un impacto para transmitir a todas las estructuras. Y esto puede ser desde un nacimiento en la operación de Corset, que hasta ahora lo están usando, que sale todo hasta un golpe, ¿no? Una pelea que puede tener, un golpe también igual, puede suceder también un TAC, tanto de tipo abierto como cerrado, ¿no? Y esto tiene que ver también eso. Y la importancia, ¿no? Que también esto tendríamos que nosotros vigilarlo para ver dónde se ha dado. Hay situaciones inclusive que son abiertos y en igual hay pérdidas también del hígado cepo arrasquido a través de la nariz, etcétera. Porque hay una... Las láminas son rotas, etcétera. Entonces, hay pérdida de eso, entonces hay una que el traumativo es un poco más serio y ahí el mayor problema no solamente es la pérdida, no solamente es la pérdida de hígado cepo arrasquido, sino también las complicaciones del tipo séptico que puede haber. Entonces, todas esas situaciones también nos manejamos nosotros y nos piden, ¿no? En Europa, más o menos al año, ellos hablan casi de doscientos treinta casos por cada cien mil personas al año. Hay ese tipo de mejora. No solamente el tipo de golpe, sino también los que tienen carros, ¿no? El sacudeo o el latigazo también puede provocar algún tipo de lesión. Algunos son más evidentes y otros no. Y los los accidentes automovilísticos que son recueltísimos en nosotros, también provocan multitud de lesiones, traumas, cefano craneal. Y nosotros podemos tener desde, como le digo, y si fuera abierto, las complicaciones siempre van a ser infecciones. Si fuera cerrado, el edema. ¿Ok? Y si hay el edema hay que tener mucho cuidado. En estos casos no debe realizarse una función para ver el hiposeco rasquídeo. O la herniación que pueda. O sea, nosotros vemos ahí que hay factores que pueden... Todos y ambos, ambos va a ver siempre una reacción tipo inflamatoria. Y si hacemos un hemograma, vamos a encontrar una leucocitosis de esta manera. Y si hay un compromiso de tipo infeccioso, definitivamente, vamos a verlo, un gran, podemos observarlo, ¿no? Porque, definitivamente, no es algo muy limpio por estar expuesto al medio. Y vemos nosotros ahí que tenemos frecuencia y las complicaciones del tecno. Pueden ser séptico, como he mencionado. Pueden ser, directamente, hemorrágico, por también una hematoma singular. El diagnóstico, en caso de esto, como dice ahí, no hacer función de humor. Que definitivamente ha pasado eso. Ahora, menos antes había eso. Se le hacía una función para averiguar la lesión, si hay hemorragia, etcétera. Y lo que hacía, provocaba nada más la respiración. Y esto lo mataba al paciente. Y vemos nosotros ahí, algunos elementos de lo que es el hematoma fibral, sudural, y de confusión, que generalmente hay un edema, efectivamente, que esto no va a evitar. Pero no te explotina, que a ver, si no hace, de todas maneras, el control al paciente. Hay que hacerlo. Siempre se le hace su perfil basal, le hace el programa, su mejor se agude, porque tenemos que ver con la situación que está entre el paciente. Y luego de ahí, intervenimos, definitivamente ya, en este caso, en este tipo cirúrgico. El otro, el otra enfermedad frecuentísima, son el epilepsia. Es un síndrome también caracterizado por, puede ser crónico, recurrente, etcétera. Y estas son manifestaciones efectivamente desordenadas, a través de la actividad motora. En Perú se menciona que hay una prevalencia de 15 casos por cada mil habitantes. Hay una incidencia entre los 90, 150, por cada 100 mil. Y esto lo vemos. Una epilepsia no solamente es una situación que lo vemos conmucionando, sino también hasta las ausencias. Las ausencias, tanto visuales, auditivas, también son este tipo de cosas. Y saben los neurólogos que cada cuadro de este tipo, epiléptico, siempre está haciendo la generación de hormonales. Y hay este cuadro, que no utilizado, y hay el tipo antremarcalo. Hay multitud de etiología a una epiléptica, no solamente por problemas eléctricos, se puede decir, por la telecomunicación. Si no, hay razones. Por ejemplo, recién nacido es cierto. Por esa razón, los neonatólogos también nos piden mucho. ¿Qué cosas nos piden? Mucho cálculo y mucosa. Porque lo ven, evidentemente el niño no convociona como nosotros. Si no hay un tipo de ausencia, como decirle recién nacido, Dios piensa de que cuadro también este tipo de convoción. y le piden dos cosas, cáncer y mucosa. Recién nacido, definitivamente. Y en caso de la epilepsia, puede ser el tipo también genético, porque no es tan conocido eso. Hay unas formaciones, etcétera, que el adulto mayor muchas veces es por problemas musculares, puede haberlo por trauma. Tienen ustedes ahí dos elementos importantes, los extremos. Uno siempre va a ser mucosa, el calcio y el otro va a ser situaciones musculares y las traumas, en términos de lo que se debe decir. El diagnóstico, definitivamente tenemos que ver acá lo que es la historia clínica del paciente, antecedentes familiares, personales, el tipo como nació, etcétera, porque también en el pacto sucede esposa, hay isquemia y alguna cosa que provoca una lesión también a nivel de los recién nacidos. Hay que hacer una exploración neurológica y luego las pruebas complementarias que mencionan. Como les digo, siempre va a haber las pruebas basales a todos tipos de pacientes, no necesariamente porque es un paciente neurológico. ¿Por qué razón? Porque puede haber disturbios. Puede haber disturbios, etcétera. Y cuando hay situaciones de anemia, inclusive hasta esa es una marca, como un factor de riesgo. Si hay problemas hepáticos, si hay problemas tiburideos, también puede haber tipos de confusiones. También si hay aumento de la prolactina, también se sabe que hay crisis también conclusivas. Y el litiocefo de reactivio, siempre se tiene que dosar, que hay una leucocitosis ahí. Se puede dosar anticuerpos virales, definitivamente. Pues que hay, como la roviola, por ejemplo, que puede también provocar algunos problemas también en la gestación. Podemos hacer inmunoglobulina porque también puede haber situaciones inmunológicas o interloquinas también. Y el estudio, la toxicología, sí, porque también hemos visto nosotros que pacientes con biosepilexia y era por problemas toxicológicos. Y lo que se observa también en el estrocefalograma, en el estrocardiograma, etcétera, y en tal resonancia del estrocardícito. Como menciono al costado, hay problemas encefálicos o inmunes. Y es lo que se puede usar eso a través del manejo y el análisis a través de la microcefaraquírica. La demencia y la enfermedad de Alzheimer son dos situaciones diferentes. Y en Alzheimer también hay demencia, pero la demencia es otra cosa. Generalmente el tipo vascular, ya se menciona. Y generalmente el Alzheimer frecuente la demencia, frecuente la demencia, como una agregada, es decir, más allá de los mayores de 65 años. Y prácticamente en Estados Unidos, en estos años, circula más o menos que hay 5 millones, los mayores de 65 que pueden padecer esta patología. Y esto debido a que los problemas, los problemas vacuolares que hay. En caso definitivamente de lo que la OMS menciona, para el 2030, va a haber casi 33 millones de pacientes con problemas de demencia. Y para el 2050, estamos hablando de 135 millones de pacientes, que pueden ser relacionados al Alzheimer o de vivencia del tipo vascular. También, obviamente, lo que ustedes, por el tipo de estilo de vida que estamos teniendo nosotros. Hay un trabajo, a través de lo que se menciona, los medicamentos moleculares de males periódicos y del Alzheimer, en el año 2018. Esta es la revista de nuestra competencia, en la Cayetano. Y ha trabajado este médico de la Cayetano, del Dr. Sutir, Álaga Sutir, con personal de la Universidad de Alemania y de Estados Unidos, que han hallado, definitivamente, una relación con estos aspectos técnicos o peónicos y causantes de lo que significa la enfermedad de la Cayetano. Esto, ojalá les sirva. Están trabajando en otros proyectos, también, molecular, para poder tener este tipo de problemas que ahorita es, definitivamente, bastante extenso. Y en el promedio, como desgraciadamente son pacientes crónicos y altamente de dinero, desgraciadamente muchas veces estos cuadros son atendidos de manera muy diferente. Son enfermedades degenerativas, como menciona, que es la enfermedad del Alzheimer, y hay demencia en los cuerpos de Levin, enfermedad del PIR, hay infecciones, que también pueden suceder esto también. Hay asociados a la HIV, tenemos nosotros demencia a través de la HIV. Tenemos ahí los crónicos, igual, metabólicas, como siempre. Hay demencia también, hay problemas acá cuando hay problemas fibroideos, ejercicio hepático, etcétera. Tóxica, obviamente la tenemos nosotros frecuente, tenemos un alto índice de alcoholismo en nuestro medio. Somos muy bebedores a nivel mundial, casi estamos en el segundo lugar. También eso es clave. La cantidad de alcoholismo que existe en nuestra parte es tremenda. Un asunto es que, como no son rentables, lo dejamos ahí hasta que se encuentre nosotros. Tenemos nosotros ahí, que hay un depósito anormal de la proteína beta-amiloide, hay una discusión de los microtúbulos, discusión de la figura sináptica, discusión microtronial, discusión vascular, discusión intrabólica, inflamatoria y ya. Y por detrás de todas las no se... no hay una regeneración a nivel, ¿no? De otras semillas, como en este caso, natural. Tenemos ahí dos diferencias, se puede decirlo. Uno es el problema neuronal, directamente, y el otro, como lo vemos con nosotros, de diólogo, muerte y desinfecimiento. Uno u otro puede ser ACM, inclusive también, en menos edad. No hemos visto pacientes con ACM de 50 años, que no son pacientes añosos. Hay otro tipo de compromiso, hay otros factores de riesgo, otras situaciones hormonales, genéticas, etcétera, o psicológicas, que no suceden. Y vemos nosotros ahí, que igual, si nosotros estamos hablando de laboratorio al final, siempre en las pruebas masales, a todos pacientes, en el hemograma, en la función de tiroides, porque hay problemas ahí. Hay que ver las misiones hepáticas, en este caso, el alcoholismo. Hay problemas de demencia, porque hemos dicho que si hay SIDA, también HIV, etcétera, ese tipo de cosas. Y hay toxicología, con mentales pesados, también hay lesiones y provocan demencia. Y también la anemia, o en este caso, la carencia de vitamina B12. Entonces, con todas estas situaciones que se manejan, ¿no? Se mencionan también los bien marcadores, que pueden ser el TAO, etcétera, esto. Y que pueden ser evaluados también en el índice hormonal. La enfermedad de Parkinson, que es otra de las enfermedades neurológicas que a mismo frecuencia, es un trastorno degenerativo, es un sistema nervioso central. Acá tiene que ver con, relativamente, con trastornos del movimiento, etcétera. Y esto, muchas veces se da, inclusive hasta el momento que cae del cáncer, el paciente. Y es largo, ¿no? Cuando hay el temblor y el tipo de arreglamento que tiene, de forma propiamente mecánica, ¿no? Y ahí, podemos ver, uno de cada mil personas del mundo lo van a sufrir casi. Afecta igual a hombres y a mujeres. Uno menciona que la mujer mayor, igual acá en la Federación Española de Parkinson, menciona que un nabo tiene la misma persona. Acá, ¿qué sucede? Hay pérdida del 60-80% de células productoras de dopamina. Están de negros. Y también hay pérdida de terminación nerviosa, que produce también la norexmendrina. O sea, los dos transmisores están faltando al fin de tiempo. Y por esa razón de que estos pacientes, aparte de la presión arterial alterada, la fatiga, también tienen dificultades motoras. Y vemos nosotros ahí en arreglamiento, en reposo, en rigidez, estribilidad, en marcha lenta, problemas de equilibrio. Y lógicamente son pacientes que inclusive pueden caerse en la calle, hacer cualquier efecto accidente, que lo complica, no solamente con esto, sino también con una aceleración. Se menciona que hay en este Instituto de Genomos Humanos, que acá el compromiso es a través de un cromosoma, el cromosoma 4, gen alfa, sin ley, etc. Y hallado en los cuerpos de ley. Entonces, también hay una consultorio que se maneja ahí, lo vemos. Entonces, eso aparece en estos casos en estos pacientes. En la etiología de Parkinson, como muchas etiologías, definitivamente es múltipla. La edad es una de ellas, definitivamente, la genética, la mutación del TEN y el ARK2, y también el tipo antelital. Y en lo que no se ha estudiado, definitivamente en los homelos, el uso de altamente clavecidas y inclusive hasta lo que usa nuestra... A veces, como dice la señora, bueno, a mi esposa le encanta mucho las plantas, y a veces utiliza ciertos tipos de elementos para evitar no la contaminación de las plantas. Entonces, ellos también son parte de ese cuadro. Por eso están hablando de que también Parkinson es una enfermedad múltiple. La migraña es otro de los elementos importantes y frecuentes. Es como un distinto de variables también. Y ahí menciona, por ejemplo, la AMS en el año 2012, que hizo un trabajo que el 47% de adultos han sufrido, aunque sea una sepalea en los últimos años. Y la verdad, eso a veces lo sufrimos nosotros también con mayor frecuencia, también por el estrés. Y esto definitivamente... Algunos son cuadros, como... Hay una policita ahí en el hospital que trabaja con todos, sobre estas enfermedades, pero lo que no había visto en las enfermedades, se hubiera sufrido desde el momento que estaba con ustedes estudiando, alterado porque tenían que prestar los trabajos. Y ahí sí no perdonaban, porque en la época no perdonaban faltar el trabajo. Nos sacaban de... O cacho, nos sacaban de... Bueno... Y ella, por ejemplo, tiene o no tiene un momento de aura, tiene un momento de frustraciones y... Encefalea terrible, no va hacia ningún tipo de actividad, ¿no? Prácticamente como si tuviera una patómona inmovilizada, y la duración en esa vez se creen por tres días, por tres días. Es horrible, la verdad. Yo no... Había compartido hasta ahí, pero... Definitivamente hay ese tipo de cosas. Bueno... Muchas veces esto nos relaciona... Con... De leche. Porque tienen agua. Ahí en la zona. Eh... Y... Hay muchos factores en chayner. Ustedes ven. A mí hasta nos gusta el chocolate igual. Y hay ese. Ustedes... Parece mentira, ¿no? Pero hay elementos ahorita... El glutamato, por ejemplo, que usan mucho como condimento en los chitos, ¿no? También parte de eso es... Hay problemas psicológicos, el estrés, hormonales, Oricolores, etcétera, irritantes, que también puede provocarlo. Definitivamente también alteraciones de sueño. Y... O... O otras cosas que también pueden... Como les mencionaba... Todos tienen que entrar... Sí. Siempre hay una situación pasada. O... Etcétera. Y en estos casos, para evitar que no haya otro trastorno, Y hay una situación bastante complicada y crónica, Sin permitir ser proactivos, al fin. La clorose múltiple, eh... Es una de las enfermedades bastante antiguas. Y que actualmente es dejando mucho piel, porque... Ya hay pacientes que estamos viendo nosotros, La razón tampoco... Lo sabemos, la razón por qué. Algunas hablan de una situación genética, etcétera. Pero ahí cómo se desencadena. Es una enfermedad progresiva, generalizada, eh... Generalizada del cerebro y la vida respiratoria. Es una enfermedad diezmente sana. Lo que se ha visto, eh... En estas terminaciones muchas veces, en las vacas, Que prácticamente no hay violina, Hay gran acúmulo de... Entonces, eh... Se ha visto, entonces, que es la medicina armatoria, Propiamente. Eh... Es una respuesta tecnológica que dada. Hace los dos militares. Eh... Se menciona, hasta el año dos mil doce, Que son datos, dos millones de personas en el mundo. Generalmente, se menciona que... Hay algunas condiciones para eso. Que no vamos a ver las cosas. Generalmente hay una prevalencia de quinientos noventa casos, Por casi mil habitantes. En Estados Unidos, en Europa, Australia y en Barcelona. Y la relación entre mujeres y hombres, mayormente la mujer sufre. O sea, 19 mujeres por cada tres varones sufre. La prevalencia en Latinoamérica es de dos a tres por cada mil habitantes. La extrañeza, porque generalmente todas estas cosas suceden en los bares extremos. La extrañeza es Cuba. En algunos lugares de Cuba, han visto que hay cinco o tres casos de veloces y múltiples por cada mil habitantes. Y no es nada, no es un país de frío, sino un país tropical. Y les lleno al aritmético y etc. La frecuencia de esta patología se avanza entre los veinte o veinte años. La causa, como lo ven, muy virales. Generalmente encuentran esta enfermedad. Casi todos dan positivo a este impacto. Pero puede ser sanción. Puede ser la varicela. Puede ser la HPNB. O virus germin. Pero al cien por ciento dan diagnóstico. Realmente el sexo femenino. Y acá hablan mucho de las pocas condiciones de la luz. O sea, la vitamina D es una situación que también se maneja, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué Cuba sucede? El país tropical. También el tabaquismo, historia familiar genética. Y vivir en latitudes altas, latitudes altas, donde hay mayor sueño, etc. Y hay un progreso, desgraciadamente, ¿no? Esto más o menos, desde que el diagnóstico después, un promedio de diez años. Y acá hay una escala. De escala de ex. Que uno ve ahí cómo puede, en una exploración normal, hasta luego, prácticamente... ¿Qué se observa en el diagnóstico? En toda manera, la historia clínica, la exploración eroglógica. Esta es prácticamente rehabilitación entre 100% para el transporte. En esto se corresponde aquí, vamos a encontrar los otros leocitos nucleares. Leocitos B activados. Bandas oligoclonales de monocogurina. Y vamos a tener bastante inmunocogurina G. Que son propias de la síntesis interpecala. No del sistema. No del sistema. Y lo vemos nosotros también en la biosea. Si se realiza porque hay problemas de tricolocular. Van a ver la acción de la Bicocito T, cuatro de ocho. Como les menciono abajo, las pruebas basales y perfiles tienen que ser formadas. Estos son los rangs. Si ustedes ven acá hay unos elementos. Les lo menciono. Vamos a ver lo más bonito que puede ver. La desmineración. Esa estructura blanca. A eso se le llama esa estructura blanca. Los tumores cerebrales. Y medulares. El 2% de su tamaño. Los tumores de monoclácer. En el mundo. En Estados Unidos. En el año 2016. Más o menos. Hasta la época. Más o menos. Hablan. De casi más de 400.000 personas. Que viven con un tumor del sistema nervioso central. Ya con un diagnóstico. Y cada año se está agregando 195 casos nuevos. En los países desarrollados. Cuando es diagnosticado. 14% con diagnóstico. La sobrevida de estos pacientes. Son no más allá de 10 años. Y por desgracia. La prevención es muy baja. La prevención de 1% La prevención. Ustedes ven ahí. Tumores cerebrales. Primarios. Y también tipo metastásico. Ahora. Aquí. Definitivamente. Vamos a ver. Según la localización. Vamos a tener. Cefaleas. Comunicaciones. Como si fuera. Como si fuera. Cualquier otro tipo de comunicación. Va a haber dificultad. Hablan. De acuerdo. A la localización. Logular. Cambio de personalidad. Etcétera. O puede haber. Parecia. Porcional. Focal. O parece. O a mi parece. Total. Perde de reducción. De acuerdo. Como menciona. Al lugar. Y. El laboratorio. Tiene que haber. Todas las pruebas basales. Porque eso. Todos los pacientes. Ingresan. A los hospitales. Y hacen todo. Porque. Que tiene que. Porque son pacientes. De tipo cirúrgico. En el caso. La mayoría. Por lo menos. Que se pueda operar. Y alguna prueba. También. De tipo tumoral. Porque también. Hay metástasis. Hay que hacer. En medio de otro lugar. Y. Vamos a terminar. La hipropia. De muscular de Duchenne. Que también. De tipo neuromuscular. La debilidad. Generalizada. Progresiva. Esa. Y esto. Tiene que ver. Con una proteína. Una distrofina. Deja que. Estabiliza. La hipropia muscular. Que lo esta faltando. O esta escasa. O esta mal. Elaborada. Se puede decir. Entonces, tenemos una distrofia de Tuchenne que es ligada al sexo, tenemos ahí la distrofina que tiene que, de la que falta, ausente o acasa cantidad y viene un desarrollo, generalmente se ve en estos niños, y ahí menciona, uno, porque hace 1500 niños en el mundo, y es en el año 2012, hay enfermedad de este tipo, la enfermedad afecta a varones, la mujer no corta, pero los varones se lo sufren, y esto lo tenemos que ver nosotros durante la infancia, 5 años, 6 años, 7 años, se ve la debilidad, pérdida de nervios muscular y capacidad de calidad, y como es muscular, va a haber problemas respiratorios, va a haber problemas de alimentación, entonces esto de acá definitivamente es útil. ¿Cuál es la prueba más importante para ver si hay una lesión de este tipo? Se mencionan dos de, aparte de retos, porque hay problemas biológicos, todas esas cosas, el CPK y la drogas. Acá estamos hablando de, cuando esto ha aumentado, esto significa que no hay la posibilidad de aumentar los problemas. Las CPK y la drogas son dos de las pruebas, aparte de la electromiografía, que también se puede ver si hay disculpamiento, un problema, etc. Y el fin, complicado, que ustedes ven ahí, es el, es precisamente, por la zona X, es el responsable. Y creo que esta es la última, esto es lo más conocido, tenemos los otros, hay beneficios, sepalites, obsesos, etc. Tenemos ahí todo lo que puede haber, la sintomatología. Esa es una de las cosas interesantes, porque a veces, en otros países, cuando los pacientes les van a dar la luz y les hace siempre una sucesión marginal, es cuando no estilamos. Y generalmente, lo que sucede, lo que sucede en estos casos, en los niños, es que nace, en un asco, en mayor frecuencia de una meningitis, es dado por el cetocopo a la pieza. El virus se puede diagnosticar, se puede tratar a los pacientes, y evitar que caiga un Vemos nosotros ahí, que hay, eh, generalmente la meningitis sucede más en niños, en adultos, es importante, en los pacientes, y vemos nosotros ahí dos gérmenes que son importantísimos, en la galactía y en la esponja. Siempre va a estar en estos primeros momentos, y lógicamente, luego ya cuando hay más adultitos, después de ser niños, tenemos ya la miseria, tenemos la influenza, tenemos la influenza, o el cetocopo limonial, y también la cólica, generalmente la mayor frecuente. Por desgracia, la que va a dar mayor evidencia de problemas de secuelas, si no hace la cólica, la que lo va a tener. Las complicaciones van a entrar siempre en un shock o un segredo del paciente, en estos casos, porque generalmente estos niños no tienen una defensa muy adecuada, entonces, los compromisos son sistémicos. Y si no hay una atención, dentro de aproximadamente las dos horas, que se le sospeche, el caso 24 debería estar hablando de una secuela. Dentro de lo que significa también, en el caso de la meningitis, que siempre en el cajón va a ser un índice de fábrica. Tenemos que ver que hay un sinnúmero de elementos. Puede haber, tanto agudo, hormônios nucleares como no nucleares, puede ser tipo viral, puede ser parásito, puede ser hongo, puede ser tuberculosis, entonces es de multitud, y una meningitis. Pero en el caso de los niños, generalmente tenemos ahí la frecuencia. Los niños de noven de cinco años tenemos ahí coli, hemococos, hemococos, serias, agaractiades o recién vacíos. Pero en posteriores a los pacientes y a los adultos, que puedan aparecer inclusive hasta problemas de alguna ameba por ahí, generalmente tenemos que ver que es un paciente muchas veces que no se han cometido, como decían. Y esto que está abajo, han sido dos cuadros que vacíos y vacíos y vacíos. En 2012, paró medicamentos. Y encontraron medicitis, tuvieron estos pacientes, por este tipo, ¿no? De una copropología, es 0. Kilium prostratum. Yo pensé que era otra cosa, como un chocitón, ¿no? Pero, imagínate, eso contaminó medicamentos. Y también se hallaron también medicamentos repetidos. Y eso provocaron, por ser sistémico, meningitis en los muertos. Históricamente, dentro de un lugar que está la muerte de los pacientes, en estos casos, que eran 15 pacientes. Por último, para nosotros nos interesa esto, el líquido seco de la arquidio, representa el 10%, el 10% del volumen de la compañía. El volumen, lo menciono ahí, de 50 a 70 en las migrantes, hasta 270 en adultos. Y la formación, siempre se va a hacer, a 24 horas, prácticamente, entre 24, tenemos que comunizar su arquidio normal, limpio y nuevo, ¿no? Entonces, cuando es la función, los pacientes, las mamás, dicen, ¿por qué le van a sacar tu listo? Están nuevos. Entonces, el recambio lo menciono ahí, de 5 a 7 horas, etc. Y eso, usted lo conoce más que yo, en los presos coloideos, en la cantidad, es lo que va a proteger, etc. El cargado de los nutrientes, con metabolitos, etc. Y esto se reabsorbe, ¿no? No es que ahí se acumule, sino también en la resorción. Tiene que ver, necesariamente, con la estabilidad, con la permeabilidad y estabilidad, también de la membrana, y esto tiene que ver, necesariamente, con la frecuencia, tanto de la frecuencia, de la cantidad de respiratoria, porque el equilibrio, que tiene que ver con otros procesos, también circandiales, tiene que ver, con esos dos elementos básicos. ¿Qué nos interesa? Lo que creo que vamos a tener una patria, a nivel de color normal, es cristal de rojo, ese es sin color. Si es hemorragico, generalmente lo vamos a ver, a través de estos elementos. Si vemos nosotros, que es un lípido, salto crónico, tiene que ver con varias cosas. Ya ni sobre nada.